NB Music Y ahora me encuentro solo No tengo a nadie, yo vivo a mi modo Voy vacío buscando el todo que perdí Después del último adiós, después de un cielo rojo Después de mi despojo, hoy recojo la historia Muchas personas se van, muchas personas vienen Solo disfruta de compañía real Solo también sé que me puedo autorealizar Solo caminé con mis ideas, con mis problemas Solamente es un año más Ahora voy caminando por todos los lugares Donde escribía canciones en todas partes No tengo ni amigos, simplemente conocidos Pero lamentablemente nadie llena este vacío Hoy expreso mis sentimientos mediante estos sonidos De mi corazón que ya se siente adolorido Hoy me siento que estoy en los mayores de los olvidos Porque en estos días nadie quiere estar conmigo Me siento apartado a pesar de mi edad Porque ya no tengo ni siquiera una amistad Me siento solitario en toda la humanidad Donde solamente existe maldad Y ahora me encuentro solo No tengo a nadie Yo vivo en mi modo Se apaga la luz y siento caer la vida Se va como un tren Mi vida es como un río Solo fluye Trágicos recuerdos que solo pasé Se apaga la luz y siento caer La vida se va como un tren Mi vida es como un río Solo fluye Trágicos recuerdos que solo pasé Solo en el cuarto Me pregunto a donde voy Solo me propongo mi rumbo Quiero llegar lejos con las personas Que aprecian el arte Y viven real Alerta con las personas que hablaron a espaldas Se apaga la luz y siento caer La vida se va como un tren Se apaga la luz y siento caer La vida se va como un tren Y ahora me encuentro solo No tengo a nadie Yo vivo a mi modo